Aunque no era una pequeña de la chica del peregrino Y su mamiguita ganó, fue su barrio que ahí la animó Aunque a él no lo ve por ahí, cuando era en su sueño feliz Hacia el sitio con mejor visión, y se engancha la pantalla gris Pero el fin resultó un tostón, más de diez veces lo olvidó A los cantos pudo escupir, a la celda fijarse marinos Luchando en el baile, ahí van hombres de cromañón Desamarrar a cintrón, minas de policía, clapalea a lontón No sé, si él se llegará ante el ar Está en los ojos del ar Ahora vida en Marte No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar No sé, si él se llegará ante el mar Gracias.